Mi amor, te escogí porque tú vales la pena. Por eso te amo. Eres una princesa ante mis ojos. Mi amor, mi amor te escogí porque tú vales la pena. Los riesgos que pueda correr por ti valdrán la pena. Eres el amor de mi vida y tú sí vales la pena por mí. Es lo que diré, mi amor, a ti hasta cuando seamos ancianitos. Te lo seguiré diciendo. Te lo dije, mi amor. Te dije que tú eres para mí y por siempre. Te amo cuando la felicidad del otro es nuestra felicidad. Eso es verdadero amor y para mí tu felicidad vale oro. Y por eso yo me doy cuenta que tú eres mi amor. Me doy cuenta que tú eres la persona indicada. Te amo de verdad. Te amo, mi amor. Te amo y lo sabes. Te amo, te amo. Y espero que no te canses de escuchar un te amo que cada instante favorito del día es escuchar tu voz. Ese instante en el que me llamas, verte y mirarte a los ojos. Mi amor, qué felicidad. Aunque sea por videollamada a la distancia. Eso me encanta y me alegra. Pero me gustas. Me gusta, amor. Tu manera. Como tú me miras tiernamente. Me gusta. Me gustan tus brazos al abrazarme y al consolarme de cualquier cosa. ¿Cómo lo dices con mi nombre? Me gustan tus besos, mi amor. ¿Qué no me gusta de ti? Me gusta todo. Tu sonrisa, tu inteligencia. Eres perfecta. Por eso te amo. Te amo porque tú eres perfecta. Y con un buen café acompañamos, mi amor. Un beso. Un buen café. Un besito, mi amor. Y un sorbo de amor. Wow. Será increíble. Para calentar el alma. Que tanto nuestras almas se aman. Por las mañanas y por las noches, mi amor. Por eso eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por estar en mi vida. Según mis cálculos, amor mío, tú y yo estaremos juntos. Juntos para siempre.